¿Cómo están queridos hermanos? Vamos a iniciar nuestro rosario, este rosario poderoso, este rosario que la iglesia nos regala para combatir al enemigo, para pedir favores, para entregar nuestras intenciones. Este rosario que es una herramienta para luchar en el día a día y pedir así la intercesión de San Benito. Este santo tan querido por muchos en la iglesia. Este santo que con su intercesión Dios ha escuchado muchas peticiones, muchas intenciones y les ha concedido el milagro. Este rosario que rompe ataduras, que espanta al enemigo. Nos ponemos en presencia del Señor y entregamos este santo rosario para que él nos escuche, nos ilumine, nos guíe y nos conceda eso que tanto anhelamos desde lo profundo de nuestro corazón. Pidamos con fe, hermanos. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso, que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La cruz sagrada sea mi luz. No sea el dragón mi guía. Retírate, Satanás. Nunca me aconsejes cosas vanas. Es el mal el que me ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Primer misterio. Jesús, José y María, les amo. Salven almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo misterio. Sangre de Cristo, libérame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercer misterio. Jesús, José, María. Les amo. Salven almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuarto misterio. Cúrame Jesús. Cúrame Jesús. Cúrame Jesús. Cúrame Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinto misterio Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sexto misterio Dios provee, Dios proveerá, y su misericordia nunca faltará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo misterio Espíritu Santo, renueva mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Octavo misterio Misericordia, Dios mío, misericordia, Dios mío, misericordia, Dios mío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Noveno misterio Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Décimo misterio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración de Liberación Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su preciosísima sangre, por el poder del nombre de Jesús, cierro mi mente, mi alma, mi espíritu y mi entorno, mi pasado, mi presente y mi futuro, lo que soy y seré y tendré, todos los seres de la creación a mis familiares más cercanos. Lo alto, lo bajo, lo ancho y lo angosto, el norte, el sur, oriente, el occidente, todos los seres y animales y elementos de la creación. Por el poder de la Santísima Trinidad, rompo, desato, exorcizo y quebranto todo ataque del enemigo y aura corrupta que quieran tener ventaja sobre mí. Me cubro con la sangre, llagas, sagrado corazón de nuestro amado Jesucristo. Ato mi mente y cierro con toda mi fuerza, mi interior que sólo está abierto para el amor de Dios. Expulso y pongo en fuga toda perturbación mental, manifestación satánica, brujería, infestación y vejación. Mando y ordeno por la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los espíritus burlones y demoníacos que busquen atormentarme. Envíalos, Señor Jesucristo, a tres mil millas a la redonda, para que ninguna perturbación esté presente en mi ser. Ordeno por el nacimiento humilde en el pesebre de nuestro Dios Jesucristo, por su vida, predicación, pasión y martirio, muerte y resurrección triunfante, que salga de inmediato de este sitio todo espíritu maligno y plagiario. Por la intercesión de la más que bendita y santa siempre Virgen María y del poder y el fuego del Espíritu Santo, dador de vida y purificador. Invoco la protección de los santos del paraíso entre mí y el enemigo, la serpiente antigua. Me refugio e invoco la santa presencia de Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, de Rafael Arcángel, alto comandante de las huestes celestiales, de Gabriel Arcángel, el mensajero preferido de Dios y dador de buenas noticias, para que, por permiso de Dios, protejan nuestra vida de todo mal y peligro, daño procedente del maligno. Líbranos de peligros y catástrofes. Me uno con la creación del universo y con el amor divino de Dios. Soy el amor de Dios y estoy en los brazos del Padre celestial y ningún mal llegará a mí o a mi casa, ni a mi familia. Nunca tocarán mis posesiones materiales y espirituales. El poder, el éxito y la prosperidad están en mi camino. Y abro mis brazos y extiendo mis manos con fe para recibir los manjares y bendiciones del reino de los cielos. Los ángeles de Dios van delante de mí y de mis pies para que no tropiecen por la promesa de nuestro Salvador Jesucristo que venció a la muerte en la cruz. Me protejo, me cierro y me lleno del poder supremo de Dios y del universo, siendo una criatura nueva y renovada por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, fuente de vida. Corre por mi interior como ríos de agua viva, fuerte y poderosa, indómita, por el poder transmitido por Dios a sus hijos amados. Dios, deshago, desligo, ahuyento todos los males, espíritus de miseria, pobreza, tristeza y amargura. Se libera mi corazón de toda atadura que tenga, de odios, rencores, resentimientos y sufrimientos. Los rayos divinos de Dios invaden mi interior llenándome de paz y seguridad. Dios, creador de todo el universo, Dios poseedor y creador de la vida, Dios quebrantador de la muerte y del infierno, me entrego a ti en este momento, en cuerpo, alma, espíritu y mente, renuncio y rechazo a Satanás y todos sus poderes y dominios, pues he sido adquirido por la sangre de Cristo y tus promesas son eternas. Saldré adelante de los sufrimientos y las adversidades, pues tú eres un Dios poderoso, que das a tus hijos lo mejor y en abundancia, que derramas tu amor por la humanidad. Tu generosidad no tiene límites y por eso, en este momento, te alabo y te glorifico y te doy gracias de todo corazón. Mil veces gracias, mil veces gloria, aunque sea pecador, tú has tenido misericordia de tu siervo, has tenido misericordia de mí, librándome de todo mal y peligro y fortaleciéndome, llenándome de tu amor, poder, prosperidad y mucha abundancia. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. santísima trinidad bendita dios soberano y eterno líbranos de las prisiones y las penas del infierno la cruz y los tres clavos y el señor que murió en ella hablan y respondan por mí amansa los corazones que vengan sobre mí yo sin dios no quiero nada yo con dios lo que se viviere vengase por delante vengase quien se viniere por los tres dulces nombres de jesús maría y jose la santa cruz sea mi luz no sea el dragón mi guía retírate satanás nunca me aconsejes cosas vanas es el mal el que me ofreces bebe tú mismo tu veneno la cruz sagrada sea mi luz no sea el dragón mi guía retírate satanás nunca me aconsejes cosas vanas es el mal el que me ofreces bebe tú mismo tu veneno la cruz sagrada sea mi luz no sea el dragón mi guía retírate satanás nunca me aconsejes cosas vanas es el mal el que me ofreces bebe tú mismo tu veneno en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ángel de dios que eres mi custodio ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti ilumíname guárdame rígeme y gobiérname amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén santa maría ruega por nosotros san benito ruega por nosotros san pío ruega por nosotros san francisco ruega por nosotros beato carlo acutis ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bien queridos hermanos muchísimas gracias por acompañarnos y que el señor les proteja les siga bendiciendo y les resguarde en este tiempo que dios les acompañe yo los ángeles Y les canta que alaban a Dios. Ahí donde estás sentado, ahí está Jesús en tu corazón. Si quieres cierra tus ojos un momento y sientes la presencia de Dios. Dios, no necesitas sentir algo especial, solo hacer conciencia a tu mente de que Dios está en ti. Dios está en mí. Dios, sienta a Dios, late en tu corazón, circula por tus venas y arterias. Dios, sienta a Dios, llena de luz y de su infinito amor, desde las puntas de sus cabellos hasta la planta de tus pies. Dios, yo soy para mi amado, mi amado es para mí. Mi amado está en mí. Mi amado está en mí. Quédate conmigo. Sumérjame en tu amor infinito. Hazme gustar de las delicias del paraíso. Oh, amado mío y Señor mío, ahora que vive y mora en mí, quiero ser de ti, pertenecer totalmente a ti. Me sumerjo en tu amor. Me dono a ti, oh Cristo amado. Te entrego, amado mío, todo lo que me separa de ti. Hoy y en este día quiero dar rotura a mi pecado. Fin a mi vida de maldad. Hoy opto por ti, para que tú vivas y se note que vivas en mí. Hoy quiero ser de ti. Todo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu te pertenecen. Te lo entrego todo. Te doy todo. Te acepto y te amo. Porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Padre Yahvé, Padre San, nosotros, sacerdotes de Jesucristo, Suplicamos que ahora que Cristo esté en estos hijos, rompa y destruye, Padre, por el amor a Jesús, toda atadura de pecado. Como sacerdote, me opongo a los pecados intergeneracionales, los que hemos cargado de generación en generación. Padre Yahvé, ahora que Cristo mora y vive en estos hijos, destruye el alcoholismo, la drogadición, la lujuria, la mentira, el adulterio. Todo aquello que han recibido de generación en generación. Padre, por favor, gloríficate en estos hijos. Gloríficate en ellos que claman desde su alma a tu hijo amado Jesús. Jesús, yo soy de ti y a ti te pertenezco. Padre, escucha nuestra oración. Padre precioso, lo reclamo para Cristo. Padre precioso, lo reclamo para Cristo porque son de Cristo. Lo reclamo por el poder de sus diagas. Lo reclamo por el poder de su sangre. Lo reclamo por el poder de su pasión, muerte y resurrección. Lo reclamo para Cristo. Lo reclamo desde la fosa del abismo y del pecado. Cristo los ha comprado, Padre, con su sangre. Cristo ha pagado la deuda de su pecado. Cristo ha roto las cadenas de la esclavitud y le pertenecen a Cristo el Señor. Señor, me opongo a que las familias sigan el adulterio, la destrucción familiar, el crimen, el secuestro, las peleas y separaciones. Hoy, lo reclamo para Cristo. Hoy, lo reclamo desde el yugo de Satanás. Lo reclamo desde las tinieblas y la oscuridad y del poder de la brujería y hechicería y maldiciones. El pecado no tiene nada que ver con Cristo el Señor, Padre Santo. Ahora que Cristo more en ellos, levántate, oh Dios, en tu trono santo. Y darlos a Jesús porque Él los compró para ti. Son de Cristo. Son de Cristo. Lo reclamo para Cristo. Lo reclamo para Cristo. El pecado, la maldición, el poder de Satanás, el poder de la brujería. Todo esto se rompe, se destruye en el nombre de Jesús. Porque lo reclamo para Cristo. Lo reclamo para Cristo. Reclamo sus almas para Cristo. Padre Santo, reclamo estas almas para Cristo. La reclamo del yugo, del poder de la oscuridad y de las tinieblas. Lo reclamo para Cristo. Lo reclamo para Cristo. Lo reclamo para Cristo. Oh Dios, que el poder de la sangre de Jesús, que circula sus cuerpos, late en sus corazones, camina por sus venas y arterias, limpia sus cuerpos del poder del mal, porque son de Cristo. Lo reclamo para Cristo. Levántate, oh Dios, levántate, oh Dios, y rompa las ataduras del pecado. Levántate, oh Dios, y rompa las ataduras del vicio, del alcoholismo, de la drogadicción, del adulterio, de la maldición, de la muerte de Satanás. Son de Cristo, son de Cristo. Dile a tu padre, ya ve, que tú quieres ser de Cristo. Que tu familia es de Cristo. Lo reclamo para Cristo. Como sacerdote lo reclamo para Cristo. Fluye el poder de Cristo en sus venas. Fluye el poder de Cristo en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Levántate, tú que duermes en el pecado, y ve a la luz de Cristo, que brilla sobre ti. Lo reclamo para Cristo. Lo reclamo para Cristo. Satán, te hablo a ti, y a las huestes infernales que están en los aires. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Porque son de Cristo! Lo reclamo para Cristo. Son de Cristo. Son de Jesús. Le pertenecen a Jesús. Por el poder de su sangre, le pertenecen a Jesús. Por el poder de sus llagas, le pertenecen a Jesús. Son de Cristo. Son de Cristo. Son de Cristo. Son de Cristo. Maldiciones. Poder de Satán. Poder de la oscuridad. ¡Huya! Se destruye por aquel que murió en la cruz. Jesús. Jesús el Señor. Señor. Son de Cristo. Son de Cristo. Lo reclamo para Cristo. Lo reclamo para Cristo. Lo reclamo para Cristo. Y amo las almas que están en el abismo del pecado. ¡Levántate alma! ¡Ven a Cristo! ¡Levántate alma! ¡Ven a Cristo! ¡Levántate alma! Por el poder de Jesús. Por el poder de sus llagas. Por el poder de su cruz. Por el poder de su pasión. Por Cristo Eucaristía que está ahorita en ellos. Con fuerza. Con poder. Y con gloria. Los reclamo para Él. Para Cristo el Señor. Son de Cristo. 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 Fuera el pecado y las ataduras. Fuera las ataduras de pecado. Fuera ataduras de pecado familiar. Fuera. Son de Cristo. Fuera adulterio. Fuera deviaciones sexuales. Fuera satanismo. Fuera vicios. Fuera mentir y chisme. Son de Cristo. Son de Cristo. Fuera de visión familiar. Son de Cristo. Son de Cristo. Son de Cristo. Dile a tu alma. Tú repita dentro de ti. Soy de Cristo. 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 Soy de Jesús. Soy de Jesús. Le pertenezco a Jesús. Le pertenezco a Jesús. En mí empieza una vida nueva. En mí empieza una vida nueva. En mí empieza a vivir Cristo. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Glorificate. 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 Oh Dios. Glorificate. Oh Dios en tu pueblo. Glorificate. Ore. Ore. Aunque sea diga soy de Jesús. Pero no te quedes callado. Ore. Oblígate a orar. Limpia. 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 Dile que quieres ser limpio. Que quieres ser libre. Que quieres ser sano. Dios vino a liberarte y a sanarte a ti. Fluya. Fluye el poder de Dios. 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 Fluyendo. Tantoма. Limpia. Poder. Poder. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder. Está fluyendo el poder de Dios. Siente el poder de Dios. Limpia. Oh Dios, limpia, limpia y sana Oh Dios, Dios Glorificate, glorificate Padre Glorifica a tu Hijo Liberando y sanando Hijo dale gloria a tu Padre Liberando y sanando Por el poder del Espíritu Santo Fluya, 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 fluya Má, má, má Pídale, 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 pídale Pídale sin miedo, pídale, pídale sin miedo Pídale sin miedo, pídale sin miedo Abra tus ojos y mírenlo a Él Pídale a Él, pídale a Él Que hoy se acabe el pecado Que hoy se acabe la maldad Pídale a Él, pídale a Él Que hoy se rompa la yuga Pídale a Él Que las cadenas se caigan Pídale a Él Que el poder de los brujos se destruya Pídale a Él Dios glorificate, glorificate, glorificate Glorificate, glorificate Pídale no te rindas a empezar una batalla ¡Dichoso el que luche con Dios! ¡Los demonios se van! ¡El color del mal se va! ¡Signos, señales y prodigios! ¡Que Dios está aquí! ¡Sana, sana y libere! ¡Pídale, pídale, pídale! Fluye el poder de Dios ¡Plusando el poder de Dios! ¡Plusando el poder de Dios! ¡Está fluyendo el poder sanador de Dios y liberador! Son de Cristo, son de Cristo, tu familia es de Cristo, tus hijos son de Cristo, tu hogar es de Cristo, tu esposo y tu esposo es de Cristo, reclámenlos para Cristo. Tu cuerpo es de Cristo, fuera el pecado, los vicios, la maldad y la idolatría, fuera el poder de brujos, malditos y hechiceros, soy de Cristo. Somos de Cristo, somos de Cristo, somos de Cristo, somos de Cristo, damos de Cristo el poder de Dios sobre ti, somos de Cristo. Y fuera afuera todo enfermedad y dolencia, bendito Dios, sana y libera, sana y libero Dios, sana y libero Dios, sana y libero Dios. Sana y libero Dios, oren, oren todos, oren, 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 exclámale, no te rindas, no te rindas. Ven a esta batalla preciosa, los santos y santas de Dios, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, ven con tu sangre, ven poder de Dios altísimo, fuerza de Dios altísimo, ven rescata a los hijos de Dios, ven rescata a los hijos de Dios, porque son hijos de Dios, amados y protegidos, como hijo único de Dios. Libera y sana, libera y sana, libera y sana, libera y sana. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, renuncia al pecado, el que ha renunciado a un pecado, ponte de pie y dile ese pecado, hoy se acaba en mi pecado, no te pertenezco, soy de Cristo. Soy de Cristo, dile, dile ese pecado que no le pertenece, que eres de Cristo, soy de Cristo, fuera de mí el coraje, la envidia, el chisme, todo lo que no sea de Cristo. Limpia, limpia estos templos, oh Cristo, por el poder de tu espíritu, limpia, 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 no, limpia, no, por el poder de tu espíritu, soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo. Clámale, 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 no te rindas, clámale, clámale. Aquí está el liberador, aquí está tu Señor y tu Dios, dígame, quiero ser libre. Soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo. ¡Siga liberando y llanando! ¡Siga liberando y llanando! Soy el que te pide, soy el que te clama Escucha, Padre, mi oración y mi clamor Por aquel que murió en la cruz Por aquel que está presente en la Eucaristía y está aquí Escucha mi clamor, Padre Soy tuyo, soy tuyo Quiero ser sano, quiero ser santo Quiero ser sano Quiero ser santo Pídaselo, pídaselo, pídaselo a Él 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 Pluya, 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 pluya Pluya, pluya Deje que se mueva dentro de ti la gracia de Dios Esa gracia divina La gracia poderosa, el Altísimo Soy del Señor, soy del Señor Soy de Cristo Jesús Llega, pluya, pluya, pluya Llega, pluya, pluya Llega, 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 pluya Amén. Amén. Suéltate como un niño en los brazos de tu padre. Suéltate. Suéltate como un niño en los brazos de su madre. Amén. Suéltate así. Suavemente. Suéltate. Dios está en ti. Dios te está sanando y liberando. Dios está siendo una persona nueva en ti. Amén. Amén. Solo déjalo actuar. Sumérjase. Sumérjase en ese Dios. No coloque el pecado ni la culpa por encima del amor de Dios Sumérjate, sumérjate Aprenda a descansar en Dios Jesús, Jesús, Jesús Suéltate, suéltate, qué duro, suéltate Jesús Siente ese amor, suéltate sin miedo Suéltate esa preocupación, ese problema, esa enfermedad Suéltala en tu Dios Por lo menos descansa un instante en él Jesús Toma los brazos Tu brazo de padre Recuéstalos sobre su pecho Y hazle sentir tus gracias divinas Porque tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Tómalos y dame el amor que nunca he sentido ni vivido Dame el amor de un padre o de una madre o de un hermano Quiero experimentar la fuerza de tu amor Anhelo el poder de tu resurrección en mí Quiero y deseo una vida nueva Junto a ti En este tiempo y en la eternidad Ahora en este momento y en el futuro Mi pasado te lo dejo a ti Oh Dios mío Hoy te entrego lo que tengo y lo que soy Porque tú eres mi padre Tú eres mi Dios Y yo solo en ti confío Suelte esa preocupación inmensa Suelte eso que te impide ser feliz Suelte ese miedo a la economía Al futuro Suelte esa maldita enfermedad que cargas Suéltela 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 Suelte ese hijo problema que tienes Suelte ese esposo que llevas sobre tus hombros Suelte esa persona al cual no le hablas Hoy suéltela Hoy suéltela Soy de Dios Y a él le pertenezco Suéltate, suéltate Como un pájaro que quiere volar A un cielo nuevo y a una tierra nueva Donde emana la leche y la miel Donde hay trigo en abundancia Donde no faltará nada Jesús Jesús te está llevando Como el ciego de nacimiento Jesús te está tomando de la mano Jesús Jesús te está llevando allí Jesús Es tu Dios Camine con Jesús Camine con Jesús Camine con Jesús Jesús Nada me preocupa Jesús está conmigo Jesús 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 Vaya Nadal, vaya sumergiendo en Jesús tu Dios y Señor. A un cielo nuevo y a una tierra nueva. Siéntese amor de Jesús. Siéntese amor de Jesús. Jesús está sanando enfermedades y dolencias. Jesús te está sanando a ti. Jesús está en ti. Jesús está sanando enfermedades y dolencias. Alma mía, glorifica a tu Dios. Espíritu mío, alaba a tu Señor. Utiliza tu imaginación, tú y Jesús solos, a donde Él te llevó. A aguas tranquilas, a paisajes hermosos. Allí, tú y Él, como dice la palabra de Dios, te llamaré y te seduciré, y te llevaré al desierto. Y allí volveré a casarme contigo, porque te he amado con amor eterno. Sientes Jesús en ti. Nada te preocupes, nada te espante, nada te turbe. Jesús está contigo. No le impida a Jesús que haga lo que tiene que hacer. Quizás Jesús está colocando su mano sobre tus ojos, sobre tu hombro, sobre tus enfermedades, sobre tu corazón lleno de temor y de angustias. Jesús, ¿qué está haciendo Jesús contigo? Goce ese momento. Yo soy para mi amado, mi amado es para mí. Yo le pertenezco y él me pertenece. Y ahora sumérgate imposible que no seas capaz de orar con Jesús unos minutos. con Jesús, tú y él. Y Jesús está arrancando ese cáncer. Y Jesús está limpiando tu sangre. Y Jesús está dando vista. O destapando tus oídos. Porque él te liberó del yugo del abismo. Y está creando en ti una persona nueva. Y Jesús te pide algo. Dame tu corazón. Y yo te daré el mío. Míre ese corazón de Jesús que palpita por amor. Míre ese corazón capaz de amar y de perdonar. Míre ese corazón traspasado por la lanza hasta dar la última gota por ti, porque te amo. Toma mi corazón y dame tu corazón. Otra vez, hazlo, hazlo. tú y él. Tú y él solos que te impide que nada te impida y como no puedes solo dile al fuego del Espíritu de Dios que venga sobre ti que ponga en ti palabras nuevas, pensamientos nuevos, amor nuevo, perdón, mansedumbre, amabilidad, gentileza, honradez, que quieres ser una persona nueva. Suéltate, suéltate, vaya subiendo poco a poco, vaya, sin miedo, sin miedo, vaya cantando con el coro, sin miedo, suéltate, suéltate. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, alábelo de corazón, alábe a Dios de corazón. Espíritu de Dios, toque las lenguas, Espíritu de Dios, toque los corazones, Espíritu de Dios, transforme las mentes, abra tu boca, no le de miedo, grita, si quiere, grita, pero abra tu boca. Gloria a Dios, glorifique a Dios, glorifique a Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, muévate, 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 ¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Santo! ¡Arrebátalos! ¡Arrebátalos, Espíritu de Dios! ¡Quémalos con el fuego de tu amor! ¡Ven Espíritu Santo! ¡Sopla! ¡Sopla, Dios tu Espíritu! ¡Sopla, Dios tu Espíritu! ¡Sopla, Dios tu Espíritu! ¡Sopla, Dios tu Espíritu sobre estas cabezas! ¡Sopla, Dios tu Espíritu! ¡Suéltate, suéltate sin miedo! ¡Hay muchos que Dios quiere tocar y no se suelta! ¡Gobodillos! ¡Oh, Dios tu Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Divino! ¡Ábrase en los cielos! ¡Ábrase en los cielos! ¡Ábrase en los cielos! ¡Vente lo alto! ¡Fuerza divina de Dios! ¡Ven Espíritu Santo! ¡Venga! ¡Sopla, Dios tu Espíritu Santo! ¡Sopla, Dios tu Espíritu Santo! ¡Venga, Dios tu Espíritu Santo! ¡Venga! Mueva tu cuerpo, danzale a él, haz yo ver, Dios de agua viva, haz yo ver, haz yo ver, Dios de agua viva, haz yo ver. Haz yo ver, Dios de agua viva, 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 Dios de agua viva, haz yo ver, Dios de agua viva, Dios de agua viva, haz yo ver, Dios de agua viva, 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 Dios Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi corazón Ven, Espíritu, ven A llover, a llover Ríos de agua viva, ríos de agua viva A llover, a llover, a llover Ríos de agua viva, ríos de agua viva A llover, a llover, a llover A llover, a llover Ríos de agua viva, a llover A llover, a llover, a llover Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva A llover, a llover, a llover, a llover Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva Aquí está Jesús Este Jesús que ven aquí Es el mismo Jesús que quiere habitar aquí Pon tu mano en tu corazón un momento Y háblame a ese Jesús que está ahí Háblame a ese Jesús que está ahí Dentro de ti Háblame Eres sagrario viviente de Dios Santísimo Eres reflejo de Dios Eres emanación de la divinidad de Dios Dios habita en ti Ya debes ser una persona nueva transformada por el querer de Dios Hoy tomo decisiones radicales Háblame a ese Jesús que está en ti A partir de hoy tú vivirás en mí Te amo Jesús Te amo Dame tu amor para amarte como tú me amas Dame tu espíritu para vivir conforme a tu divino querer Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Díselo ese Jesús que está dentro de ti Díselo Díselo Somos luz nueva. Señor Jesucristo y Dios vivo. Dígnate bendecir y santificar a estos sirios. Por esta señal de la Santa Cruz concede tal gracia y tal poder. Que sean bendecidos por ti mismo Jesús. Y que donde quiera que se encienden estos sirios. Sean libres de todos los enemigos visibles e invisibles. Hullan las potestades de la oscuridad y entren los ángeles de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Para bendecir las cosas que van de bendecir. No necesitan traerlas aquí porque el que bendice es la palabra, es decir Cristo. Y Cristo está. ¿Dónde? Métase en esto aquí. No por la cercanía de Cristo recibo más gracia. Sino por la cercanía de corazón. Corazón con corazón. En otras palabras dijo alguien. Amor con amor. Amor con amor. Aunque yo esté por allá en aquella casa y llamo a Jesús. Aunque Jesús estaba acá, él fue a visitar al que estaba en la casa. Porque amor con amor se paga. ¿Entendido? Bueno. Le diste el Señor el pan del cielo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Con seno en verdad tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu reención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Un momento de silencio. Pídele a Dios la bendición para tu párroco, para tu sacerdote. Para tu obispo, para tu obispo, para el papa, para los religiosos y religiosas. Señor, danos sacerdotes religiosos y religiosas. Señor, danos muchos sacerdotes, muchos religiosos y muchas religiosas. Señor, danos muchos santos sacerdotes, santos religiosos y santas religiosas. Que alaben y glorifiquen tu nombre alrededor de toda la tierra. No podemos amar a Jesús sin amar a la iglesia. No podemos creer en la Biblia sin creer en la iglesia. Dijo alguien, creer en la palabra o sin la Biblia y no creer en la iglesia, creer en Jesús en la Eucaristía, es como creer en la leche pero no creer en la vaca. ¿Entendido? Porque esa moda está llegando. Están perdiendo la credibilidad del sacerdote. Y por ahí se está metiendo el diablo para perder la credibilidad de Jesús. Cuidado, no puedo creer en la leche sin creer en la vaca. ¿Entendido? Bueno, ya vamos a Jesús. Damos un aplauso a Él. Por Dios y Señor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oh, 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 oh Dejo tu misericordia, dejo tu amor Señor, pues tú eres Dios de misericordia, eres mi Dios, eres mi gloria, eres mi Madre de amor. Enveje, a donde tú me envíes, oiré, vendíame a mí, y tu misericordia a todos mostraré. Oh, dejo tu misericordia, dejo tu misericordia, dejo tu amor Señor. Por favor no se me mueva, vamos a bendecir las cosas. En la fe actúa el poder, ¿de quién? Muy bien, ponen atención a eso, que siempre lo explico. Los sacramentales que la Santa Madre Iglesia ha decretado, que son las bendiciones sobre los objetos, no es más que los sacramentos. Los sacramentales actúan por la fe y la oración de la iglesia. Los sacramentos actúan por sí solos. Una diferencia tremenda. ¿Entendido? Por ejemplo, el aceite bendito, no es igual que el santo óleo, que solo unen los sacerdotes y que lo cargamos aquí, para si alguno se quiere morir, aquí lo traigo. ¿Entendido? ¿Entendido? Pero no tiene la potestad de perdonar pecados. Por eso el aceite bendito o santo óleo, solo lo colocan los sacerdotes. Y el aceite bendito lo pueden colocar ustedes, solo que no digan unji, porque los sacerdotes ponen así. ¿Entendido? ¿Entendido? Yo he visto grandes milagros con el aceite bendito. Y no se diga con el santo óleo. ¿Sí? He visto con el aceite bendito gente que se cura de cáncer, se libera, se sanan de llagas, se dan gracias de miles de cosas. Actúen la fe. ¿Entendido? ¿Entendido? El agua lo mismo. La sal lo mismo. El sirio que hoy encendieron y se bendijo, dice, para que tenga la potestad, donde quiera que sean encendidos, por el poder de Jesucristo el Señor, alejar los enemigos visibles e invisibles. Esa fue la gracia que se pidió. Cuando usted lo encienda, sabe que si había un demonio, tiene que decir ¡ay! Y salir corriendo. Y si viene alguien a matarlo, no puede entrar. Porque se pidió. En la oración, estén atentos la gracia que se pide. ¿Entendido? Voy a bendecir la sal. Estén atentos que gracia se pide para la sal. ¿Por qué? Porque es mi deseo sacerdotal hacerlo. Y como es mi deseo sacerdotal, Jesús lo respeta. Porque todo lo que hacen los sacerdotes, perfectamente, se debe considerar hecho por Cristo. ¿Entendido? Ah, bueno. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Atención, ¿qué es lo que se va a hacer? Y en la oración saben para qué sirve. Te exorcizo, criatura de sal, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo. Por Dios que ordenó por medio del profeta Eliseo que fuese puesta en el agua para sanar su esterilidad. A fin de que te conviertas en sal exorcizada, en salud para los creyentes. Sea salud de alma y cuerpo para todos aquellos que le tomen. Huye y se aleje del lugar que contigo fuese rociado toda fantasía, toda maldad, todo ardi diabólico, todo fraude, todo espíritu inmundo. Conjurado por aquel Señor que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Ya escucharon para qué servía. Ya dije, ¿para qué la quería? Ahora voy a rogar a Dios que eso se realice. Oremos. Dios unipotente, eterno, humildemente imploro tu inmensa clemencia. A fin de que te dignes con tu piedad, bendecir y santificar esta criatura de sal que tú diste para el uso del género humano. A fin de que todos los que le tomen sea salud de espíritu y de cuerpo. Y todo lo que con ella fuese rociado, tocado, carezca toda inmundicia y toda impregnación del espíritu de la maldad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El agua. Voy a pedirle y luego le digo en la bendición que fueras. Tesorcizo, criatura de agua, en el nombre de Dios, para el impotente, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Y por virtud del Espíritu Santo, a fin de que se convierta en agua exorcizada para orientar toda fuerza del enemigo. Y para que puedas erradicar y arrancar y expulsar al mismo enemigo con sus ángeles apóstolos. Por virtud del mismo Señor nuestro, Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y a este siglo por el fuego. Amén. Amén. Oremos. Dios, que para salud del género humano pusiste la mayor parte de tus bendiciones en la criatura del agua. Dígnate mirar esta agua que hemos preparado con estas invocaciones. Y a este elemento preparado con estas diversas purificaciones, infúndele la virtud de tu bendición. A fin de que esta criatura del agua, sirviendo al efecto de tu vina gracia, sirva para arrojar a los demonios, quitar las enfermedades. Para que en las casas y en los lugares de los fieles esta agua sea rociada, desaparezca toda inmundicia, se libre de todo mal. No reside allí un espíritu pestilente ni la aurora corruptora de Satanás. Se aparten todas las desechanzas del enemigo oculto. Y si hay algo que perjudique o amenace la tranquilidad de los que viven allí, sumoradores, huye y se aleje por la expersión de esta agua. Por el nombre de Jesucristo nuestro Señor, para que la salud que te pedimos por invocación de tu santo nombre, quede defendiendo de impugnación del espíritu del mal, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora agarran sal y le echan al agua. Que esta mezcla de sal y agua se realice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta mezcla de sal y agua se realice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Ahora voy a bendecir la mezcla de sal y agua. Dios autor del valor invencible y rey del imperio insuperable y triunfador magnífico, que reprime la fuerza, el dominio del mal, que supera la servicia del enemigo, que vence la maldad del enemigo rugiente, que combate poderosamente sus infamias. A ti, Señor, temblorosos, suplicantes, rogamos y pedimos que te dignes mirar esta criatura de sal y agua. Sé benévola, ilústrela y santifícala con el rocío de tu piedad, para que cualquier cosa que fuese rociada por esta agua, con la invocación de su santo nombre, desaparezca toda infestación del espíritu inmundo. Alejado del terror de la venenosa serpiente infernal, se digna estar en todas partes la gracia del Espíritu Santo, por lo cual te lo pedimos por tu misericordia, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Retrocede. ¿Entendido? El aceite. Están atentos para qué sirve. Tesorcizo, criatura de aceite, por Dios Padre Onipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ya existe. Que se eleje de este aceite toda fuerza adversario, toda acción diabólica, toda incursión de Satanás, a fin de que a todos los que lo usen, salud mental y corporal, en el nombre de Dios Padre Onipotente, en el nombre de Jesucristo Señor nuestro, y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, delante de quien esté el Ejército de los Ángeles, y te sirven con temor, y cuyo servicio espiritual conocemos. Dígnate mirar, bendecir, y santificar este aceite, el cual mandaste que se colocaran sobre los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud, te diesen gracias a ti, Dios único y verdadero. Te rogamos que cuantos usen este aceite, que bendecimos en tu nombre, que en libre de toda enfermedad, de todo dolor, de todo incide de enemigo, y así mismo se libren de toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los rosarios, y todo lo que van a bendecir, medallas, escapularios, todo lo que la Madre Iglesia bendice, menos la llamada Santa Muerte, esa la maldigo, junto con los que la tienen. ¿Entendido? ¿Entendido? Lo que la Santa Madre Iglesia apruebe en bendición. Ni amuletos tampoco quedan benditos. Dios Todopoderoso y Eterno, en mi voluntad sacerdotal, bendecir y santificar lo que la Santa Madre Iglesia bendice y santifica. Concedo cuantas gracias necesarias sean por esta señal de la Santa Cruz, a estos rosarios, medallas, escapularios, la Santa Biblia, todo lo que estos hijos desean bendecir, de tal manera y a tal forma, que el que los lleve, los venere, ore a través de ellos, con fe y devoción, se vean libres de todos los enemigos invisibles y visibles, y atraigan la protección divina, donde quieran que sean colocados o venerados, por el mismo Jesucristo nuestro Señor que reina, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice el viaje y regreso a casa, la carretera, el camión, el chofer, todos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendice el Señor a todas las embarazadas y a las estériles, para que tengan hijos, infunde tu gracia y tu poder sobre ellas, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendice el trabajo, el lugar donde trabajan sus casas, por el poder de Jesucristo, en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo ya quedó bendito. Aurea Jango. Aurea Jango. Aurea Jango. Aurea Jango. Aurea Jango. Aurea Jango. Odeo Chango 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 Odeo Chango